La Baza del Senado, la institución de la Cámara José Santos Bajalchea. Con el Chacol de Vicuñas, la Baza Chacol de Vicuñas, sumando con la Censación Artística de las Mastrumbres de Madrid en el distrito del Sindicato de Chacolina de Cali, Departamento de la Comunidad. La Baza consiste en la actividad en la que participan las autoridades jurídicas que han venido hacia el distrito. Además, existe los comités de clientes que son encarnados de verdad tanto por la actividad como por los ingresos obtenidos por la comercialización de la fija y la larga del mundo. Con todos ustedes, la participación de los estudiantes de la Cámara 8B de la institución dictativa José Carlos Bajalchea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!